Hola, hola a todos y todas, bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beate y soy una lituana que vive en México y bienvenidos a este nuevo video de esta semana de mi cumpleaños, bueno, precisamente hoy es mi cumpleaños, que es miércoles 8 de mayo. Ya en el video pasado les dije que me gustaría subirles al menos tres videos, si se puede, cuatro o cinco. Estoy pensando que igual y cuatro. Y bueno, este es el segundo. Ya tengo uno que grabé antes de que se me ocurriera, digamos, la idea. Así que bueno, se lo subiré, creo que igual y el viernes. Y bueno, a ver si me da tiempo para subirles otro el domingo para que tengan cuatro videítos. Y bueno, dije, ¿qué video grabo hoy? Bueno, para el día de hoy, que es mi cumpleaños. Y dije, ¿por qué no grabarles una clase de lituana, pero de vocabulario, digamos que cumpleañero? O sea, relacionado con el cumpleaños. Hace como dos o tres años les subí otro video relacionado con eso de cumpleaños. Digamos así, más o menos como las tradiciones o costumbres, por así decirlo, que solemos tener o muchos lituanos tienen. Entonces dije, bueno, vamos hoy a subirles una clase de lituana. Así que si les gustaría aprender unas cuantas nuevas palabras relacionadas en este caso con el cumpleaños, obviamente quieren saber este video. Y pues bueno, aquí tengo mi listita de palabras que quiero compartirles. Obviamente habrá algunas que no solamente van a poder usar en un cumpleaños o en una situación que, bueno, tiene que ver con un cumpleaños, ya sea el suyo o el cumpleaños de otra persona, por así decirlo. Pero, bueno, más o menos hice una lista que pues tenga que ver con el cumpleaños, con esa festividad. Habrá como unas nueve o diez palabras, no las he contado. Y pues vamos a empezar por el cumpleañero. Pienso que, bueno, es la persona más importante y la palabra más importante en este caso. Y realmente, este, en lituano, hasta me puse a pensar, dije, ¿cómo le decimos a la persona que cumpleaños? Y sí tenemos esa palabra que es sukaktuvininkas. Sukaktuvininkas, que sí es hombre, o sea, masculino. Y si es mujer, sukaktuvininke. Sukaktuvininke. Como siempre, les escribo las palabras en la pantalla. Pero dije, siento que esta palabra es más cuando, no es que no se pueda usar para cualquier cumpleaños. Pero en Lituania hay gente que todavía sigue, digamos que, poniendo el enfoque más en ciertos cumpleaños. Tal vez no festeja un cumpleaños, yo qué sé, 23 o 48, lo que sea. Pero cuando son números pares como 30, 35, 40, 50, 80, etc. Siento es cuando más se usan justo estas palabras para esos cumpleaños, digamos así, para esos números redondos, como lo decimos en Lituania. Aunque, bueno, obviamente pueden usarla para alguien que cumple, no sé, 27 años también, por qué no, o 62, yo qué sé, ¿no? Entonces, bueno, sería una de las opciones. Y también dije, creo haber visto, escuchado y, pues, también chequé si no estaba mal, digamos así. Aunque, obviamente, no todo lo que viene en los diccionarios es todo lo que ustedes van a escuchar en la calle. Hay diferencia entre un diccionario y el lenguaje, digamos, este, pues, que usa la gente. Pero, digamos, o bueno, los libros de gramática, por ejemplo. Entonces, hay otra palabra que es relativamente nueva, no me acuerdo ahora del año, pero es relativamente nueva. O sea, nueva en el diccionario, digamos así, hace, a lo mejor en, no sé, hace 30 o 40 o 50 años no se usaba. Incluso yo no recuerdo haberla usado de, o sea, cuando yo era pequeña o, no sé, adolescente. Y entonces es literalmente, como ustedes dicen, cumpleañero en español o cumpleañera. Entonces, en masculino sería gimta dienininkas, gimta dienininkas. Y en femenino gimta dienininke, gimta dienininke. Sí, es una palabra bastante larga. En lituano, yo siento que no solemos tener palabras tan largas. Y proviene de la palabra cumpleaños, que es otra palabra que hay que aprender, obviamente, en este video. Y es gimta dieninis, gimta dieninis, cumpleaños. Y, pues, de ahí, como ustedes tienen de la palabra cumpleaños, cumpleañero, cumpleañera, que siento que también es medio difícil para un extranjero, al menos, de pronunciar, pues nosotros también, pues, resulta que hicimos nuestra palabra y se puede usar para referirse a alguien que cumpleaños. Y, bueno, otra palabra sin la que, pues, no existe ningún cumpleaños o normalmente, digamos así, es el dulce que se come, obviamente, o sea, donde se ponen las velitas, se soplan las velas y luego se comparte con la gente, con los invitados. Y es el pastel, o bueno, es como se llama aquí en México. Sé que en diferentes países lo llaman de diferente manera, torta, tarta, cake, a lo mejor, no sé, como lo llaman, lo pueden decir, obviamente, debajo de este video en los comentarios. Y, bueno, pastel, en lituano se dice tortas, tortas. Y sí, es la misma palabra como la que usan aquí en México para referirse a otra comida, que es como un sándwich, digamos así, que es una torta. Obviamente, tortas sería en plural y, pues, tortas es solamente el pastel, el que tiene como capas, crema y todo eso, o sea, porque al menos aquí en México, este, alguna gente, incluyendo a mí, también dice pastel cuando no es como con cremas y todo eso. Algunos lo llaman pan, digamos así. Ese tipo de pastel, igual les pongo una foto para que sea como más claro. Este, tiene otro nombre que es piragas, piragas, el pastel o el pan que no tiene, digamos que, tantas capas y cremas y todo eso, digamos así, o ganache o lo que sea que se le ponga, digamos así. Entonces, bueno, pero el pastel de cumpleaños en lituano es tortas. Luego, como les acabo de decir, bueno, sobre el pastel, o en el pastel ponemos, solemos poner velitas, muchas, pocas, una, ninguna, pero bueno, este es parte del vocabulario, digamos así, que tiene que ver con el cumpleaños. Y bueno, si es una velita, digamos así, o bueno, una vela, en lituano es shvake, 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 a lo mejor esta sí se les complica de pronunciar esta palabra, digamos así, por la j que tiene, pero bueno, intenten shvake. Y si es en plural, que muchas veces ponemos más de una, es shvakes, shvakes, es en femenino, por cierto, igual les pongo en qué, este, en la pantalla también, qué género tienen las palabras, por ejemplo, tortas es en masculino, y este, comentarles que en español, por ejemplo, la palabra vela tiene varios, varios significados, o sea, velitas que se ponen, vela de un barco, por ejemplo, en lituano shvake es solamente la velita, la que se pone en el pastel, la que, pues no sé, llevan a un panteón, lo que sea, es shvake, y lo del barco es otra palabra. Luego, también, como una parte importante, suelen ser las felicitaciones, o la felicitación podría ser también, y bueno, si es en singular, sería shvake nemus, shvake nemus, podría ser gemtaglenos shvake nemus, que sería como la felicitación cumpleañera o de cumpleaños, digamos así, La palabra Sveikinimas es en masculino y si es en plural sería Sveikinime, Sveikinime o Gintadieno Sveikinime, si quieren poner la palabra que es de cumpleaños porque obviamente se puede felicitar en otras ocasiones, no sé, boda por ejemplo, digamos así, o por haber terminado, no sé, la universidad. Como digo, algunas de las palabras se pueden usar en otros contextos, otras situaciones, pero bueno, Sveikinimas, felicitación, Sveikinime, felicitaciones. Seguimos con eso de las felicitaciones, digamos que tiene algo o bastante que ver el brindis, muchas veces en los cumpleaños también la gente brinda a la hora de felicitar a la persona que cumple años o en una boda también, obviamente, y entonces sería, en lituano sería tostas, tostas, brindis es tostas y es en masculino. Luego, obviamente no hay cumpleaños sin regalos o normalmente no hay cumpleaños sin regalos, especialmente si se hace una fiesta, si se organiza una fiesta y bueno, ¿cómo se dice regalo o regalos en lituano? Bueno, si es un regalo es dovana, dovana y es en femenino y si es en plural sería dovanos, dovanos. También la gente suele o solía al menos a regalar como tarjetas, digamos así de cumpleaños, de que feliz cumpleaños, no sé, Margarita, yo qué sé, ¿no? Y este, entonces, bueno, algunos todavía suelen hacerlo, otros no o en otras ocasiones, así que incluí esta palabra también aquí. Y bueno, la tarjeta, simplemente si es tarjeta, o sea, la que se regala en una ocasión, no tarjeta de banco o algo así, en lituano es atverukas, atverukas o puede ser atverute, atverute. Esta palabra tiene como dos géneros o dos variaciones, digamos así, atverukas es en masculino, atverute es en femenino, las dos son correctas, simplemente tenemos dos opciones, digamos así, o podría ser con la palabra cumpleaños o de cumpleaños, sería entonces, gemtá de no atverukas o gemtá de no atverute. Y voy a terminar con la palabra los invitados o el invitado, en caso de que inviten solamente a una persona, si algo me faltó, pues me lo pueden decir en los comentarios y se lo pongo por escrito, pero bueno, estas son las palabras que se me ocurrieron, digamos, en el momento de pensar en este vocabulario. Y entonces, invitado, uno solo, sería svatches, svatches. En español podrían decir ustedes invitada, es una invitada, digamos así. En lituano no tenemos la palabra, o sea, esa palabra svatches es en masculino, y no hay una palabra o forma, digamos que femenina de esta palabra, o sea, sea hombre o mujer usamos esta misma palabra. Y si es en plural, al igual, si son hombres o mujeres sería la misma palabra en este caso, bueno, así es la palabra, no sé por qué, pero entonces en plural sería svatche, svatche, los invitados. Y pues nada, hasta aquí este videíto, no sé qué tan corto, pero ya saben que cuando estoy a gusto, yo, a mí me gusta platicar, y siento que están aquí conmigo, escuchándome, así que bueno, espero que les haya gustado este video cumpleañero, o relacionado con el cumpleaños, el vocabulario de cumpleaños, o bueno, algunas otras festividades también, porque no, déjenme saber si ya se sabían alguna que otra palabra, porque sé que hay entre ustedes gente, ya sea de origen lituana, ya sea que tienen pareja lituana, ya sea que conocen Lituania, tal vez sea porque han ido a Lituania o lo que sea, o tal vez están preparándose para su viaje a Lituania, por ejemplo, este verano, o por qué no, igual y les toca ir a un cumpleaños, y pues ya podrán usar alguna de esas palabras de este pequeño vocabulario. Y pues si este video les pareció interesante, útil, por favor, denle me gusta, compártelo con la gente que esté buscando información sobre mi país, Nata Lituania, sobre el idioma lituano, tal vez estén buscando palabras nuevas que aprender, palabras relacionadas con un cumpleaños o el cumpleaños, por qué no, suscríbanse a este su canal, si tienen dudas, preguntas, sugerencias, peticiones, siempre me las pueden dejar debajo de este video, en los comentarios, y nada, pues denle me gusta, obviamente, suscríbanse a este su canal, les mando muchas besos y abrazos, y nos vemos en un próximo video. Bye, bye.